Una de las cosas que nosotros somos de una línea de auspicio que no vive en Colombia nosotros llegamos al negocio por eso yo mis respetos con ese negocio nuestro diamante que era doble diamante en ese momento era todo un mito en el mercado que es Fabio y Sheila que los que se los encuentren en cualquier parte del mundo ustedes van a darse cuenta de la calidad de líderes que son son unas personas increíblemente amorosas, edificantes, completamente amigables con la gente como son la mayoría de esa cultura brasileña que son tan lindas, esa cultura es tan increíble y ellos son unos ejemplares espectaculares de lo que es un brasileño Fabio y Sheila no vivían en Colombia ni nunca han vivido de manera que nosotros el upline entra, lleva 8 años en el negocio solito, solito por ahí dando vueltecitas me auspicio a mí, entonces ya eran dos solitos, dos niños sin hogar, sin junta, sin seminario y todo eso a ti te causa un temor en el coco ¿nos rajamos? ¿seguimos? ¿quién nos ayuda? esos líderes mira, porque uno sabe que el otro líder te va a ayudar pero no es de tu grupo ¿me entiendes? y claro el solo hecho de que esté contigo y tal estamos literalmente solos y ahí el coco pregunta yo iba a las juntas y preguntaban en las juntas bueno, no había juntas, primero que todo o sea, eran los seminarios cuando íbamos me decían ¿quién es su platino? y yo, no, no tengo ¿quién es su meralda? no, tampoco tengo ¿quién es su diamante? Fabio y Sheila ¿quién? como, ay, son huerfanitos o sea, hacía la cara de la señora que me tía los datos no, ellos son como huerfanitos todo eso si tú no tienes un coco optimista loco y fuerte te muere te muere nosotros nos reíamos nosotros nos reíamos siempre de eso y van a darse cuenta pues que yo yo tomé la decisión ¿qué se necesita ahí? a veces no es preparar me voy a preparar sí, claro que sí te tienes que preparar pero ¿saben una cosa? claro que sí te tienes que preparar pero más que preparar te tienes que arriesgar te tienes que arriesgar anoten por allí el coco se prepara cuando practica el coco se prepara cuando arriesgas entonces yo me califiqué yo decidí empezar a calificarme a calificarme yo siempre me he arriesgado me he arriesgado me he arriesgado me he arriesgado a subir el volumen me he arriesgado a auspiciar al que nadie quería auspiciar me he arriesgado a ir donde nadie quería ir me he arriesgado a abrir la boca cuando otro no la quería abrir me he arriesgado me he arriesgado me he arriesgado Así empecé a tener una cultura de riesgo Y eso prepara el coco Eso prepara el coco Pero yo les voy a contar María Que a medida que uno va avanzando Se va dando cuenta que surgen temores Por ejemplo, llegas a Platino Y uno dice ¿Y ahora? Porque nadie te está diciendo ¿Han visto que uno cuando entra a Platino Uno entra como al limbo? Uno es como de los niños Que se mueren y no han bautizado Porque uno entra y uno queda como en el limbo Y uno dice ¿Y ahora? ¿Hay Platinos aquí? Ah bueno, entonces podemos rajar de ellos Porque no es... Pero el Platino Cuando uno llega a Platino Uno está ahí como en el limbo Y es increíble Eso se llama miedo en el coco Es porque el coco no está preparado para dar el otro salto Y el otro salto es de liderazgo Los que pasan a Zafiro Los que pasan a Esmeralda Que son ustedes Ustedes le jalan una palanca al coco Y se tiran ahí Noten que no han hecho el otro nivel Porque no le han jalado la otra palanca al coco O sea que es un negocio de jalarle al coco la palanca No sé si me entienden Entonces es exactamente Lo que el coco le... El coco está ahí como temeroso Necesita que le jales tú la palanca O que alguien se le jale la palanca No sé si me entienden Que alguien coja y le diga ¡Ey! O sea, jale la palanca Yo me senté con mi apta Y le dije ¡Vamos a Esmeralda! Y él me dijo ¡Ah no! Yo le pregunté Le dije ¿Qué vamos a hacer este año fiscal? Que empieza Y me dijo ¡Ah! Porque acabamos de llegar a Platino Yo le dije ¿Este año? Le dije ¡Vamos a Esmeralda! Y me dijo Oye, ¿verdad? Sí ¡Vamos a Esmeralda! O sea que yo le estaba Jalando Por eso Dornan dice que Cuando tú empiezas a correr el negocio Y estás lo suficientemente tiempo O tú te incendias O auspicias a alguien que te incendia ¿Me entiendes? Es como si te metiera candelita por el fundillo ¿Me entiendes? Entonces Tienes sales corriendo ¿Me entiendes? Y yo le dije ¡Vamos a Esmeralda! Me dijo ¡Ok! O tú habla ¿En qué te va a decir? ¡No! Yo estoy así Como que no ¿No le digo? Entonces noten Eso le va a quitar Y nos fuimos a Esmeralda Cuando llegamos a Esmeralda Llegamos ¿Qué dice el coco? ¡Ah! Si ve que se podía Y eso gana Confianza Y eso le quita otro miedo al coco Va quitándole miedo al coco Va quitándole miedo al coco Va quitándole miedo al coco Y después llegamos a Esmeralda Y entonces A partir de ahí Yo empecé a conspirar Para lo demás Yo empecé a conspirar para lo demás Y uno siente miedo Uno siente miedo Uno siente que no está preparado Por supuesto que no está preparado Pero Nunca vas a estarlo Tienes que hacerlo Para estarlo Tienes que hacerlo Para estarlo O sea Te tiras Te tiras Te tira Y siempre ha sido así Siempre fue así Siempre fue así Y ahí hay gente que me dice ¿Cómo ocurrió? Yo era doble diamante ¿Cómo ocurrió Que te vas a corona de ahí? ¡Ah! Una conspiración interna Es sentarte Y hacer el mismo ejercicio Que venías haciendo Y saber que todavía No estás preparado Pero que te vas a preparar Y que te tocó hacerlo ¿Me entiendes? Y es absolutamente mental Pero tiene mucho que ver Te vas preparando Y por eso pues hoy en día Soy un alumno Más juicioso que antes Porque estoy preparándome Precisamente Para ser mejor Para poder cumplir más Con lo que yo tengo que hacer Como embajador corona Gracias Gracias Gracias